Ya no tienes cosa, o sea yo con su amiga Dices que va a matar la cusa Que porque un hombre le pago mal Se apura que abusar Se casó de esa guana A veces ya quiero cusa Que porque un hombre le pago mal Ya no se debe sentir tal Decir que por otro mal no llorar No, pero si le ponen la canción Tiene una depresión de un mal Llorando lo comienza al mar Pero ya dejó a tu sonrisa Porque con otra vez está Dijiendo que otra se puede amar Antes de todo quise, te llamo por nada Ahora soy una amiga mala No hay que ser una picada No hay que ser una picada Yo no quiero citar esa guana, o la la Yo no me he puesto que a tu sonrisa No es esencial, no hay nada No hay que estar en la gran No hay que ser una picada Como esa tumba, que se cura con tu par Y el amor sale a tumbar, con los sombras de su mar Pero si la ponen a cascar, no hay otra represión voluntad Yo no puedo con eso acabar Pero la dejó en buzón, será porque con lo que la quisiera Fingiendo que va siendo el mar Y el amor sale a tumbar, con los sombras de su mar Fingiendo que va siendo el mar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!